En un carro gran Marquis Y Barrigo Berto Campos En otro subguarda espaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puro cuerno de chivón Comenzaron a atirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Quiriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Se puso brazos tostizos Pero no se le notaba Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el día muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinarese De la familia salsido Que privo del coche loco Y del difunto gabino Como todos los salsidos Tenía que ser su destino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh Eh